Voy a rescatar algo de ayer, si me permites eso. Porque hay algunas cosas que ocurrieron. Sí, ¿sabe qué? Aquel segmento de Ale Salazar, la hija de Huicha, antes de presentar a Huicha, donde una señora lo confunde conmigo. O sea, le echa el caballo encima porque piensa que Huicha es Vicente Serrano. Pero escuche nada más el nivel de ignorancia. Ya que estamos hablando de clasismo, que me quieren a mí ofender por mi cédula profesional, pues creo que es importante escuchar a esos de Frena que se suman a las declaraciones misóginas de Gilberto Lozano, un Frena del que forma parte Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, y del que también formaba parte hasta hace muy poco Pedro Ferriz de Con, los grandes periodistas de México, esos que no los puedo tocar ni con el pétalo de una rosa porque dicen, tú te metes con los señores de la tercera edad, qué poca más. Bueno, esto es lo que defienden los personajes que andan en Frena, el clasismo, el racismo, la discriminación. Escuchen, por favor. ¿Pero cuál es la sorpresa que llegando aquí vimos que traían las banderas de Frena? ¿Por qué? Son los chairos que están allá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué son ustedes los que dicen que no dividamos al país? Si usted viene... No, 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 hace rato. ¿Ese ya? Oiga, ¿por qué le andaba pegando a mi papá hace rato? Uy, ojalá pudiera, tuviera el balón, no, 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 es que sabe que ustedes predican de que hay mucha paz y mucha unidad y los chairos dividen. Llega usted y me dice chairos sin que yo le diga nada. Aquí no te dije nada. Llegó y dijo, los chairos están allá, váyanse para allá. Chairos, sí, ¿qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos? Díganos. ¡Aplaudidores! Arrastrados del cacas. ¿Qué más? Oiga. Ay, chillones porque les tiran los lentes. Porque vaya a venir conmigo, dice, te va a dar pachi, pachi, te va a dar pachi. Me está confundiendo con Vicente Serrano. Yo soy Huicha. Ay, Huicha, sí. Un saludo, Vicente. Yo soy Rebeca Ruiz. Señora Rebeca, yo he escuchado que ustedes tienen muchos títulos y muchos estudios, pero, y había escuchado de la gente más naquita decirle cacas al presidente, pero usted... Pues sí, así se llama. ¿Qué nos dicen nosotros? ¿Qué nos dicen? Bueno, ustedes, mascotas. ¡Ah, chihuahua! ¿Cuándo nos dijo mascotas el presidente? Siempre lo ha dicho Fili Litéis, me encanta, porque ha sido la única que le ha dicho sus verdades al cacas en su cara y es de la única que se esconde, le tiene miedo, ¿sí o no? ¿Por qué no quiere ir al congreso? Pues porque el presidente tiene cosas más importantes que hacer que debatir con Lili Té. ¡Pones un puto! Esa es la palabra, yo no le digo bruceca. Miren, ¿sabe qué? La voy a detener aquí, señora, la voy a detener aquí porque no le voy a permitir que le falte el respeto no solamente al presidente sino a la gente que está viendo este video porque, déjenme le digo, esas palabras ya están prohibidas, esas son del siglo pasado, señora. Y todo ese odio que llevan ustedes adentro, vaya y sáquelo allá con su Gilberto Lozano porque aquí somos personas de paz que queremos cambiar al país por la vía de la paz. O sea, ya estaba esperándolos, convocando a Frena. Ah, pues entonces... Viva Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues usted ha escuchado la ignorancia andando, el racismo andando, la discriminación andando, el clasismo andando. Y no me sorprende. No me sorprende. ¿Por qué creen que confronté a Rafael Loret de Mola el viernes? Porque yo sabía que estaba en la Ciudad de México para participar en la marchilla esa de Frena del fin de semana. Bueno, pues déjeme precisamente saludar. Saludar.